Hola, ¿cómo va Corral? ¿Todo bien? Bueno, les voy a contar cómo fue la experiencia con todo lo que me pasó con Messi, Depol. Bueno, yo a Dani lo conozco desde que arrancó la selección. Yo le mandaba mensajes todo el tiempo, le decía, felicitaciones, bro, me alegro que usted esté yendo muy bien, todo el tiempo. Y una vez le pregunté si iba a hacer un seminario en Córdoba. Y bueno, él vino para, él iba para Córdoba y yo justo me venía para acá, o sea que no pude hacer seminario. Y después me entero que un día la selección venía para acá y le digo, che Dani, ¿qué onda? Le digo, ¿necesitas algo, cualquier cosa que necesite, avísame? Y bueno, ahí un día me dijo, che, hago un andón haciendo unos productos, que este es lo otro. Así que bueno, me acerqué hasta ahí, le llegué, lo conocí, muy buena onda, muy, muy buena persona. Y bueno, al día siguiente yo me vine a trabajar a la barbería y ahí me hizo un mensaje del, che, Agu, ¿sabés hacer color? Y obviamente que sí. Y bueno, me llegué hasta ahí, me abrí la puerta del hotel, qué sé yo, vamos a la habitación. Y en el momento ahí esperándolo, esperando los chicos que hicieron ese color. Tocó en la puerta y sale, de Paul, Paredes, el Papu Gómez, Otamendi, Di María, los Chelsons, nada, increíble. El Papu Gómez bailando, el de Paul con un parlante y los otros tomando mate, nada, increíble. Y bueno, ahí charlaban entre ellos, qué sé yo. Y al día siguiente nos invitaron a un entrenamiento. Ahí en el Inter de Miami fuimos con mi hermano Martín. Y muy, muy lindo tenerlo de cerca todos los jugadores. Julián Alvarenzo Fernández, Pablo Dybala, todos los jugadores muy cerca. Y bueno, después de ahí nos estábamos yendo y justo nos cruzamos con Messi. Y lo primero que fue, dije, ¿me puedo sacar una foto con vos? Ni hola ni nada. ¿Me puedo sacar una foto con vos? No, no, ahí se me puso la piel de gallina, temblaba. No, 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 o sea, la mente se me puso en blanco. Imaginate que estábamos con Martín y me dice Martín, a mí también, sacame una foto, sacame una foto, qué sé yo. Y después dice Martín, ¿Messi nos firmó en esta remera? Y yo tenía una remera de la Argentina. Blanca, me acuerdo. Y le digo, Messi, ¿cómo se hace esto? Dice, da la vuelta. Ok. Estírala. ¿Y cómo se hace? Le digo, porque yo estaba en blanco. ¿Cómo se hace? A ver, dame. Así, le estiró muy, muy buena onda. Le estiró, la firmó. Dice, ¿me podés firmar esta también? Dale, ¿cómo? La firmó. No, no. Le digo, Messi, sos un crack. Sos mi ídolo. No, no sabés cómo fue ese momento. Y salimos de ahí con mi hermano. Y íbamos los dos en el auto hasta donde vimos en Del Rey. Y nos temblaban las manos. No sabíamos qué decir. No, no, no. Una alegría. Y verlo a Messi fue algo muy, muy lindo y único. Así que, nada, nada. Qué divertido. Qué divertido.